Centro Internacional Tequendaba Es una parte exclusiva del centro Aquí solamente se negocian dólares En esta parte, en esta sección Pero más abajo, a unas cuantas cuadras Más abajo está el Centro Popular Donde se compra en pesos normal Y donde hay mercancías a buen precio Más abajo está el Centro de Montero Esto que ves aquí es una estación De Transmilenio, pero es una estación Subterránea, se llama San Martín Aquí en Bogotá no hay metro, bueno para que lo tengas en cuenta El metro se va a empezar a construir en el próximo año Y se terminará de construir por el año 2025 Esa es la bandera de Bogotá, la roja como la amarilla Todavía todo esto sigue siendo centro internacional Centro Internacional Tequendama Y se llama justamente Tequendama porque aquí queda el Hotel Tequendama Este hotel que les voy a enseñar es donde la selección Colombia se hospeda Cuando viene a jugar fútbol aquí a Bogotá Residencias Tequendama se llama, todo esto es centro internacional Y aquí ya donde vamos a agarrar la ruta en este momento Eso que se ve arriba es Monserrate, un cerro muy turístico Y ya aquí en esta parte estamos en el centro normal Ya esta parte es el centro normal Bueno le cuento que está haciendo un sol bastante fuerte Son las 10 y media de la mañana Está haciendo un sol bastante fuerte La temperatura yo creo que oscila por ahí unos que 18 grados centígrados Más o menos Está calentando mejor dicho Ya estoy próximo a llegar a mi parada Para mi trabajo Así que te regalo este corto video de 4 minutos Para que te hagas una pequeña idea De lo que es el centro centro de Bogotá Listo Patricio, ya me he bajado del autobús Ya voy a llegar aquí a mi trabajo Voy a cambiar unas cuantas cuadras Y listo Así que lo dejo a mi hermano Un saludito Bye bye